Pues bueno, muy buena pregunta. Yo también me gustaría saber en relación a qué es el amparo. La realidad es que no hemos recibido ninguna notificación como aquí al ayuntamiento, al municipio. Estamos atentos y en espera justamente de esa notificación. Pues honestamente creo que es adelantar pasos en cuanto a hacer alguna opinión o emitir alguna opinión porque desconocemos como ayuntamiento el fondo o incluso hasta la misma forma que pudiera traer el amparo. Entonces está el dicho de la empresa respecto a la presentación del mismo. Sin embargo, insisto, de manera oficial no hemos recibido ninguna notificación o algún requerimiento respecto del mirar. Efectivamente la concesión termina. Guste o no guste, el título de concesión es muy claro. El amparo trae una fecha de caducidad, 21 de octubre, y bueno, habrá que ver sobre qué versa el amparo. Efectivamente, recordemos que el amparo puede ser, o más bien el amparo es contra actos de autoridad. Habrá que ver qué supuesto acto es el que está la empresa señalando como que le generó alguna especie de agravio. Insisto, sería ahorita nada más palabras al viento porque exactamente o específicamente no sabemos pues qué fue lo que le incomoda o qué acto supuestamente le generó alguna situación. Insisto, el título es muy claro en cuanto a la fecha de terminación. Se tiene que llevar a cabo la reversión. Así lo estipula el título que en frases o en términos lisos y llanos es una entrega-recepción. Se tiene que llevar a cabo la entrega-recepción. Entonces, bueno, estaremos al pendiente y en espera de que nos notifiquen este documento para saber específicamente de qué se adolece la concesionaria. Ellos son los invitados aquí en Aguascalientes. Insisto, el alcalde del mismo ayuntamiento ha señalado queremos estar en buenos términos, queremos que esto concluya en buenos términos. Sabemos o sabíamos que podía existir esta línea jurídica. Pues sí, ya lo tenemos previsto. Seguramente porque el corporativo, como todos los corporativos del mundo dicen a ver, pues inténtale por esta vía legal, si pega bien y si no, pues ya no nos quedamos con las ganas de interponer algo así. Entonces, bueno, pues simplemente hay que estar abiertos a que es parte de este proceso. Nosotros seguimos, insisto, en la mejor disposición de seguir platicando con la concesionaria sin mentiras, con las cosas como son. El municipio no tiene por qué reclamar, y justo lo platicaba con el alcalde hace unos días, nosotros no tenemos por qué reclamar algo que no nos pertenece, ni les vamos a exigir tampoco que nos entreguen algo que por ley o por título de concesión no nos tienen que entregar.